Marines espaciales, Volters, sangre y mucho más. Esto es Indie Bacon y hoy le damos un rápido vistazo a Dark Nexus Arena. Dark Nexus Arena es un juego gratuito que puedes encontrar ahora mismo en Steam, pero antes de que entres en la página para bajarlo hay ciertos detalles que debes conocer. Esta adaptación de Warhammer 40.000 está en acceso anticipado y tiene mucho trabajo por delante si quiere hacer honor a la franquicia. Y es que una vez más, Kenzo Show parece que vende sus derechos a cualquiera que les mande un email, sin preocuparse por el resultado final o por cómo un mal juego puede afectar a su marca. Y sí, lo has adivinado, Dark Nexus Arena es un juego que, tal como está ahora mismo, es mediocre en el mejor de los casos. Pero empecemos por el principio. Dark Nexus pretende mezclar los formatos de MOBA y Brawler en una especie de arena en la que deberemos matar a nuestros enemigos para hacernos con sus almas. Los controles son básicos, nos movemos con el teclado, disparamos con el ratón. Un planteamiento relativamente sencillo, pero que en este caso no funciona ya que la respuesta de los personajes a nuestros comandos es nefasta, lenta y poco acertada. Las animaciones, entendiendo que el juego está en acceso anticipado, necesitan mucho trabajo para estar a la altura, ya que son pobres y poco inspiradas. Por otro lado, la tienda que tenemos dentro de la partida para comprar poderes especiales para nuestro personaje es escasa y genérica. En cuanto a los héroes que podemos manejar, tenemos a los sospechosos habituales del universo Warhammer 40.000. Marines espaciales, marines del caos, orcos, tau y hermanas de batalla. Cada uno de ellos está dentro de los tres roles del juego, ofensivo, defensivo o apoyo, y cuenta con habilidades especiales como lo harían en un MOBA tradicional. En este apartado, debo señalar que algunas de las skins están muy logradas y bien diseñadas, pero solo tendremos acceso a ellas mediante un recurso llamado tributo, que se puede comprar con dinero real y que ahora mismo, pese a estar en acceso anticipado, se puede adquirir. Estas skins están repartidas en dos precios, 350 y 650 tributos, lo que hace que las skins básicas cuesten cerca de los 4 dólares y las premium, unos 7. Por otro lado, al comprar este recurso, siempre nos quedará calderilla con la que Asumo pretende fomentar el comprar más tributos para no perderlo. Por último, habría que señalar que hay muy poca gente jugando a este juego, y con razón. Vale que esté en acceso anticipado, vale que tiene mucho espacio para mejorar y una licencia con la que pueden jugar a gusto para lanzar un producto competitivo. Pero es que cuando dejas que los jugadores gasten dinero real en tu juego, y además lo haces a estos precios y con estas estrategias, te expones a fracasar. Y para mí es una cagada en toda regla, ya que sacar un juego en este estado, en un mercado tan saturado como el que tenemos ahora mismo, es matar tu propia creación. Ya que muchas de las personas que han probado Dark Nersus en este estado tan lamentable, no volverán a jugarlo cuando salga de acceso anticipado, por mucho que sea gratuito. En conclusión, mucho tiene que mejorar para que valga la pena, porque en el estado en el que está, no merece ni descargarlo. Y hasta aquí este vistazo rápido a Warhammer 40.000 Dark Nexus Arena. Como siempre, esto es IndieBacon, si te ha gustado el vídeo dale un like, suscríbete si quieres estar al tanto de las novedades del canal y sigue jugando. Aurelio 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 Gracias.